A veces pienso que puedo ser aún más fuerte que ayer Siempre repito esas palabras para así poder probar mi corazón No necesito hablar y arriba miro para viajar en la noche El futuro en el que pensamos está En medio del camino aún muy lejos Las sonrisas y lágrimas Quiero que las podamos compartir Es sencillo brillar a una distancia Si tenemos aún algo que encontrar Creamos lo que solo nunca estamos Así que avancemos